Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hablar de las emociones parecería algo muy fácil, algo muy simple porque todos sentimos emociones. Es algo que se siente, muy interno de cada uno. Algo donde yo no puedo comparar cuánto miedo tengo yo con respecto a cuánto miedo tenés vos. O cuánta angustia, ¿cómo son los niveles? Los niveles son muy de cada uno, cada uno siente esa emoción. Lo que está claro es que es ese miedo, que es esa ansiedad, ese amor, ese enamoramiento. Eso está más o menos estandarizado, más o menos claro. Ahora definir con exactitud qué es ese miedo, o esa ira, esa ansiedad, es complicado, es muy complicado. Pero muchísimo más complicado de lo que te puedas imaginar. A tal punto que los seres que un poco interfieren en este planeta, en esta creación humana acá, tienen mucha dificultad en clasificar ellos, en tener claro todo el abanico de emociones, de emocionalidad que genera el humano ante las situaciones de la vida. ¿Cómo se ven estas emocionalidades desde el otro lado, desde una visión remota, desde una hipnosis? Y se ven como una energía, como que adentro del cuerpo etérico ahí hay algo, como si fuera una mancha, se ven de colores. O sea, la persona que lo está viendo está identificando las energías, sabe que esa energía que está ahí, esa es angustia, sabe que esa es tristeza, sabe que es ira, sabe que es miedo. O sea, en el astral, cuando están viéndose los cuerpos etéricos, se distinguen esas energías, y se ven como que están en distintos lugares del cuerpo. Yo normalmente pregunto, ¿a dónde tiene ese miedo? Me dice, lo tiene en la cabeza, en el estómago, en el pecho. ¿A dónde tiene esa tristeza? ¿La tiene en la cabeza? ¿Esa angustia dónde está en el estómago? ¿Vos mismo sentís la proyección física, la proyección en el plano físico, ya de esa energía actuando a nivel astral? Y esa energía actuando durante mucho tiempo, le empieza a provocar al cuerpo físico daños, que desde acá, la medicina lo denomina enfermedades, o nosotros le decimos que son enfermedades. Una enfermedad es un desajuste, es algo que se salió del estado normal, es un desequilibrio, se salió del estado de existencia normal, de esa persona, de ese ser. Le llamamos enfermedad. En realidad es desequilibrio, es un desequilibrio. Y es un desequilibrio energético, porque en el cuerpo astral está actuando en ese lugar una energía. Entonces se produjo un desequilibrio. ¿Y el miedo? La ira, son muy comunes. ¿Quién no tiene miedo? ¿Qué es en sí el miedo? Vos, mientras menos información tengas, mientras menos conocimiento, o podés tener mucho conocimiento, pero mucho conocimiento errado, donde ese gran conocimiento que tenés no te permite entender cómo funciona la manipulación. Entonces estás teniendo mucho conocimiento, pero es todo basura. Tenés mucho conocimiento basura. Entonces tenés una pila de conocimiento, y ese conocimiento también no neutraliza ni el miedo, ni la baja estima. Las otras emociones también siguen altas. Son barras altas, energéticas. Son acumulaciones grandes de miedo, de baja estima, de infelicidad. Porque vos tenés mucho conocimiento. Ahora, cuando vos tenés un conocimiento ya más concreto, más acertado de lo que está pasando, cuando vos acrecentás ese conocimiento, los niveles de ese miedo empiezan a bajar. O sea, a mayor conocimiento certero, menor miedo. El miedo se va achicando, decrece. Y esa baja estima, que vos tenías mucha baja estima, o pongamos estima. Vos tenés la estima acá, y el miedo acá. Un miedo alto, y una estima baja. Y un conocimiento basura. Grande. Un gran conocimiento basura proporcional a tu miedo, y acá certeza y confianza. Cuando vos reemplazás la creencia, conocimiento basura, por un conocimiento efectivo y real, ese miedo se achica, y esta confianza y certeza crece. Entonces, en el despertar, en el avance mental tuyo, de desalojar información vieja basura, y meter información nueva que coincide más con lo que realmente está pasando en el mundo, sucede lo siguiente. Haces acrecentar el conocimiento, la barra del miedo va bajando, y la barra de la confianza y la certeza va creciendo. Entonces, crece conocimiento, crece la certeza y confianza, y se achica el miedo. Si se achica el miedo, se achican sus derivados. La ira, la ansiedad, la angustia, todos derivados de este miedo. Entonces, por eso, la creencia es un poco la que te condena, y la que te termina llevando al infierno, al más infierno aún, del que podés estar metido. Mi vida es un infierno, dicen algunas personas. Claro, porque el miedo llega al momento que la función del miedo es congelarte. Te deja duro el miedo. No podés avanzar, no podés hacer nada, porque el miedo hace que vos veas toda una proyección al futuro oscura, negra. Porque te hicieron creer tanto, metieron tanto en tu creencia de que vos morís y que todo se acaba, que te lo creíste. te terminaste creyendo en el cuento de la muerte. Cuando vos empezás a darte cuenta que vos sos algo más que esta carcasa, que este traje biológico, y vos decís, apa, yo tengo otro cuerpo más sutil, y adentro de ese cuerpo más sutil, tengo una luz, tengo algo que vibra ahí, que está más allá de toda esta creación espaciotemporal. Pero, ¿qué pasa? Para que vos llegues a tener ese concepto, tenés que desalojar toda una serie de programaciones anteriores que te fueron insertando y ensartando en tu mente desde que naciste. empezando con nuestros primeros profesores, mamá y papá y los hermanos y los amigos y la sociedad y la televisión. Entonces, hay mucha basura, mucho conocimiento basura ahí. Eso hay que dinamitarlo, entonces hay que ver cuánto te demoras vos en poner la carga y dinamitar todo ese edificio de estupidez. cuando vos destruís toda esa pila de información mezclada, barajada, porque, claro, primero vos entraste con el tema de impuestos religiosos, pero después caíste en el tema de la New Age y caíste en otras religiones, porque mucha gente se cambia de religión, porque dice, no, este catolicismo es una huevada, entonces salta y se va a otra religión pensando que es mejor que esta y se está cambiando la camiseta, el deporte sigue siendo el mismo, cambió de club, sigue jugando al fútbol, cambió de club. Entonces, vos dinamitas el edificio de idioteses y construís el nuevo y los niveles energéticos van cayendo, entonces, cuando van cayendo estos niveles energéticos de miedo y van subiendo los niveles energéticos de certeza y de confianza, sin exagerar, porque hay una barrera invisible muy finita acá, hay una línea divisoria muy finita entre la autoestima alta y la soberbia. Hay que ver hasta dónde crece tu confianza sin que te transformes en un superhéroe, sin que te empeces a sentir superior a los demás. Nadie es superior a nadie, todos estamos metidos en el mismo manicomio, todos tenemos luces o teníamos, nos la sacan, te la afanan, se la llevan, así operan tranquilo y la luz la tienen ahí, te la sacan, la ponen en la estantería, entonces trabajan tranquilo con tu cuerpo etérico. No saben, si ni siquiera saben, con tanta experimentación que nosotros vemos en las sesiones, cada vez que hacemos una sesión, seguro que estamos viendo el experimento de ellos, están experimentando con los embriones, están experimentando a nivel genético, a nivel etérico, o también hay algunas experimentaciones a nivel físico y les salen falladas, ¿por qué fallan ellos si son tan genios? Son genios, sí, pero no le dan, no tienen todo el conocimiento de este traje biológico, porque están fallando genéticamente, cometen errores, vos entrás a verlos, sobre todo cuando ves a los baphometes, que son los más, oh, ellos son dioses, y se la creen, si hay algo que tienen esto, la autoestima la tienen por el techo, si nosotros somos los dioses, el re creído que son los dioses, le digo, pero vos sos un dios, estás haciendo experimentos genéticos y el experimento te sale chingado, ¿de qué clase de dios me estás hablando? Obvio que cuando le digo eso, el tipo se pone loco, porque no hay nada más, no hay garrotazo más duro que la verdad, están haciendo experimentos, experimentos y por ahí aciertan algunos, el 90% le pifian los dioses esto, entonces vos te das cuenta que este diseño de este traje biológico, estos supuestos seres que supuestamente crearon al humano, parece que no lo crearon tanto al humano, parece que el que creó al humano es otro que está, pero muy por arriba de esto, porque esto ni siquiera le están dando con la tecla, con el tema de la clonación, con el tema del embrión, con el tema de la hibridación, no le están dando con la tecla, le sale mucha, si tuvieran todos tan claros y tuvieran todos los manuales para editar perfectamente conocido, no tendrían errores, no habría falla, son muy desprolijos, ¿por qué son desprolijos? porque están tratando con una creación que parece que está por encima de su gran conocimiento, pues tienen un gran conocimiento, una gran inteligencia, pero no le da para entender con claridad cómo seguir manipulando, sino los experimentos ya hubieran terminado, no existirían, al día de hoy siguen existiendo, no hay una sesión que no veamos una mujer donde el 90% de las mujeres la están usando a nivel óvulos, a nivel fertilización, etérica y haciendo experimentos y le salen chingados, salen mal, entonces, ¿qué pasa? y vos decís, bueno, nosotros que tenemos ese concepto de su gran inteligencia y de su gran sentido común, parece que no es tan gran, pero claro, la gente con con la creencia religiosa, con la creencia de la nube New Age, todo ese tipo de creencia se encargó de ensartar en su cerebro que esto es tan, pero muchísimo más allá del todo y no, están acá no más, tienen la ventaja de que de allá para acá se ve y de acá para allá no se ve, tienen el vidrio polarizado en el medio, en el medio, cambiamos el role y ahí veríamos, ahí lo quiero ver bailar, ahí el gris ese que se hace el banana porque los tenemos en la sesión y está en la sesión y me está mirando, me está evaluando, está viendo cómo reacciono, entonces yo trato en ese momento siempre, a mí no me gusta que me esté, que tenga el tipo ahí tomándome examen, lo dejo, porque por ahí cada tanto le tiro la lengua y algo se le escapa y eso que se le escapa me sirve, por eso lo dejo, no costaría nada irse o agarrar y lo volar, el tipo sabe que no lo vamos a volar, a mí me sirve, hablar bien con ellos y ser respetuoso también me sirve, porque cuando sos respetuoso con ellos ellos te responden de la misma manera y en ese respeto hay un intercambio y aunque sea en ese intercambio de información un 5% que se le filtre de verdad a mí me sirve, porque yo tuqui le saco eso, ya te saqué una plumita más y la tengo, ya está de mi lado, del vidrio polarizado para abajo, si yo voy con la soberbia de quemar y romper, el otro día me pasó eso, me quise hacer el banana, yo, el genio sabelo todo y me salió mal, porque cuando yo hago la sesión yo estoy grabando, yo tengo una notebook, tengo auriculares y bueno, en esta parte del audio es muy común que cuando una persona agarra un micrófono se produce el acople, se acopla y chuuu y aparece un ruido, un pitido muy incómodo de muy alta frecuencia, eso se llama efecto Larsen porque José Larsen se dio cuenta de que se produce una realimentación entre el amplificador, la bobina del micrófono, entonces cuando las dos bobinas del micrófono y la del parlante se acoplan, se sintonizan, se produce ese chillido, ese silbido, yo lo tenía re claro porque cuando vos sos músico y tenés que tocar y vos tocas en escenario y en vivo, el efecto Larsen te vuelve loco, porque vos agarrás el micrófono, le ponés la mano se acopló, el ritmo mucho se acopló, te dieron un poquito de sonido porque la voz del cantante y se acopló, entonces yo tan, en mi soberbia, en mi súper conocimiento del efecto Larsen, en esa sesión estaba grabando, como grabo siempre, sin ningún problema y voy viendo la señal de las voces que hablamos, como se graba y de repente hace un pitido, un despelote en los oídos y la señal se fue al diablo y digo, ah, un acople, dije, qué raro esta acopla, yo también sabiendo que puede ser interferencia, entonces empecé a tocar, bajé un poquito los volúmenes, bajé un poco los agudos y eliminé el pitido, siguió la sesión, al final de la sesión había un gris ahí que cada tanto aparece uno, que estos son son como informantes, son espías, esto viene a ver cómo trabajamos, qué hacemos, me ven a mí, me están censando emocionalmente a ver cómo yo hablo, cómo me involucro con la sesión, qué emociones tengo, entonces ellos como que me están haciendo una radiografía y un electrocardiograma emocional mío, de todo el estado que yo tengo en la medida que la sesión avanza, cuando las sesiones avanzan, yo emocionalmente no estoy, trato de estar neutro hasta donde pueda, pero en la medida que vos vas viendo las cosas que pasan y todo eso, la neutralidad se te va corriendo para un lado o para el otro, entonces ellos están censando eso, cuando terminamos la sesión, Alicia me dice hay un gris ahí, hay un gris de los que produjo el acople, ah, le digo, vos generaste, sí, nosotros generamos el acople, me dice, ese ruido que tuviste, ah, le digo, mirá, me parece que no, yo en mi, en mi soberbia y para hacerme un poco, para no achicarme también, porque viste, digo, me parece que vos tendrías que saber un poquito más de cómo funciona la electricidad acá en el mundo físico, eso le digo, se llama efecto Larsen y es producto de que cuando dos bobinas se acoplan, se produce un sonido, me dice, el tipo me dice, eso es lo que vos percibís a nivel físico, pero desde la parte etérica no funciona exactamente así como lo estás definiendo, y yo dije, bueno, y ahora digo, como salgo de acá, le digo, bueno, a ver, genio, explícame cómo funciona, el efecto ese, me dice, el circuito se termina de cerrar con la intervención tuya, con tu energía y con tu electricidad, tu parte eléctrica termina de acoplarse al circuito, y es la que termina armando y formando y conformando lo que vos denominás efecto larsen, pero te está faltando esa parte, me dice, ah, bueno, le digo, bueno, muy bien, me falta información, pero muy bien, te la doy por buena esa, entonces, ellos tienen muy claro, tienen la historia completa, tienen la historia de la parte física con toda su fenomenología del mundo físico y tienen todo el conocimiento desde la parte astral, cómo esa parte astral genera e influye en el mundo físico, ahí me quedó clarísimo del por qué te pueden monitorear, ellos te están leyendo emocionalmente porque te están viendo cómo están las emociones, las energías y todo eso, entonces, estas energías que vos tenés instaladas y que vos vas instalando en tu cuerpo, la única forma que vos tenés para ir desinstalándola es con conocimiento y entendimiento válido, para tener conocimiento y entendimiento válido, no podés meter encima de un conocimiento obsoleto y erróneo ponerle un conocimiento válido, tenés que desinstalar el anterior y ahí es donde está el problema más grave en desinstalar el conocimiento anterior, vos casi que te tenés que quedar vacío, tiene que producirse el despertar que dicen muchas personas me desperté, se tiene que producir, se tiene que producir digamos en ese shock, porque ese shock va a ser la destrucción de la creencia vieja y una vez que esa creencia vieja esté totalmente destruida vos instalás esta creencia nueva, cuando esta creencia nueva tome cuerpo y se afiance estos niveles de miedo van a caer, van a ir cayendo lentamente porque vos pensás que tuviste 3000 años o 70 encarnaciones con toda esta creencia falsa y ahora de un mes para el otro o de un año para el otro mágicamente formatear el disco y instalar todo el conocimiento verdadero es difícil entonces vos vas a instalar primero el conocimiento nuevo el miedo va a seguir alto cuando se vaya tomando cuerpo el conocimiento nuevo los niveles de miedo de angustia de ira de ansiedad de a poquito van a ir en la medida que esto de a poquito caiga de a poquito sube la certeza y la confianza hasta quedar en una zona de equilibrio este miedo esta ansiedad y esta angustia no van a desaparecer porque mucho tienen que ver con la programación del traje biológico van a estar en niveles bajos aceptables y necesarios para la supervivencia porque estos miedos los tenés que tener acá no tienen que ser exagerados tienen que ser unos miedos controlados entonces este miedo controlado queda acá esta certeza y confianza tampoco se tiene que ir al carajo tiene que estar en estos niveles donde no pase a ser soberbia entonces bajas equilibrio y el conocimiento verdadero va tomando cuerpo y va tomando firmeza en tu interior a todo eso todo esto este equilibrio va a hacer que tu parte etérica y tu luz de a poco se vayan arrimando y se vayan integrando hacia vos pero no hay magia acá es tiempo y esfuerzo y voluntad de tu parte física así que a tu parte física no la minimices es muy importante es la que está llevándote a esta circunstancia de equilibrio emocional que te va a llevar mucho tiempo muchos años o no quizá hay algunos que no entonces una vez que se produzca el equilibrio energético vos te transformas en otra persona y después de un tiempo te miras esta nueva persona que sos ahora y te miras contra esa persona que era vos hace 10 años atrás y vos vas a decir wow soy otro sí que cambié pero hay que hacerlo con voluntad hay que tener esta voluntad de cambio para ir para adelante bueno mis queridos amigos espero que les sirva la charla un gran abrazo para todos y nos vemos próximamente chau